¿Qué es la colonia San José Tlautla? La colonia San José Tlautla, donde también hay un decreto presidencial, donde el ejido de San Juan Tlautla pertenece al municipio de San Pedro de Chocó. Entonces, simplemente estamos haciendo lo que se dejó de hacer en las últimas administraciones, donde teníamos autoridades que simplemente concentraban su trabajo en la cabecera municipal, abandonaban a las juntas auxiliares y por ende las juntas auxiliares, que tienen menores recursos que los ayuntamientos vecinos, pues en muchas ocasiones permitieron el acceso para la prestación de servicios públicos. Lo mismo pasó en Manantiales hace unas semanas. Aguas de Puebla pretendió cobrar el servicio de agua potable, lo mismo sucede en Momoxpa. Entonces, tenemos un gobierno municipal que sabe perfectamente que un gobierno de bien como el nuestro tiene que dar los servicios públicos a todos los habitantes que se encuentren dentro de nuestro territorio.